¿Qué tal de nuevo? Buenas tardes a todos los que nos siguen Buenos días todavía A ver, todavía no sabemos qué hora es Buenos días todavía, buenos días todavía Bueno, como lo prometimos Nos trasladamos hasta acá Hasta la entrada de Palma Real Del fracitamiento Palma Real En donde los taxistas se están manifestando Por el mal estado de las calles Tuvieron autoridades Amigo, amigo, coméntenos ¿Se manifiestan por qué? Por las malas condiciones de la calle Nada más queremos que venga gente del ayuntamiento Que ya dijeron que van a venir Ok En una hora vienen a ver nuestra problemática Porque se inundan las calles Está llena de hoyos Como aquí, ¿no? Desde aquí No, no, desde aquí Todo eso Es más, no hay entrada y salida Del fracitamiento cuando llueve Así de fácil Así de fácil No se puede entrar y no se puede salir Por los hoyos y por la inundación Por los hoyos y por las aguas Hay muchas fugas de aguas negras De aquel lado hacia Río Medio 4 También se inunda, ¿verdad? Todo, toda esa parte de ahí Entonces ya llegamos al diálogo Ahorita van a venir las autoridades En una hora dijeron que venían Y pues aquí estamos en espera De que lleguen Para que ver que Estaban bloqueando Pero ya se quitaron, ¿no? No, no, no O sea, bloqueamos Y ya llegaron las autoridades de transporte Ya liberamos el tránsito Ok Estamos esperando que lleguen las autoridades del municipio Para dialogar con ellos A ver que nos pueden apoyar Vecinos los apoyan Vecinos, vecinos del comité de vecinos de Ara Vean Lupe Vecinos del comité de Ara Y los taxistas de aquí de Ara Y de Rincón de Palmar Real De Ara y de Palmar Real Hay un comité de vecinos Del accionamiento también Perfecto Entonces sería esta calle Que se llama Aztecas, ¿no? Azteca, avenida Azteca Toda la avenida Azteca La entrada para allá, ¿todo? Todo, todo Todo, la entrada a los cuatro Perfecto Todo eso está horrible Todo está horrible No se puede pasar ¿Cuánto se gasta un taxista promedio Por reparar una llanta? La una llanta vale mil doscientos pesos Ajá Este, y la suspensión te gasta Tres, cuatro mil pesos de reparar Entonces la acabo de cambiar Hace tres meses Y ya la tengo que cambiar otra vez Uf, así de fácil Así de fácil Bueno, pues ahí está Lo que piden los Los vecinos Los taxistas de aquí de Que prestan servicio En esta zona de Palmar Real, ¿verdad? Palmar Real Loma Cuatro Y todo te diría Va que va Ahí está Son un grupo bastante importante De hecho aquí están más De este lado De este lado están otros Les repetimos Y bueno, pues Ellos estaban bloqueando Ustedes nos Nos reportaron la situación Y bueno, venimos aquí A entrevistarlos A preguntarles La problemática que tienen Y es Nada más y nada menos Que los baches Y Los problemas con las inundaciones La verdad es una de las calles Una de las calles Que está Vamos a preguntar ¿Cuál es la calle Que está ¿Cómo se llama la calle Que está subiendo? Que está toda destrozada La Gotalpan Esa está toda destrozada Último emperador también Último emperador Es la principal De aquel lado, ¿no? La que bajas allá Esas son las principales ¿No? Podría decirse Pero sí La Gotalpan Está totalmente destrozada ¿Cuánto se gastan Ustedes De llantas Más o menos Por una reparación? Me acabo de meter En mi carro hace dos meses Ajá ¿Aquí que se escucha? Más de cinco mil pesos Más de cinco mil pesos Más de cinco mil pesos Y ahorita está igual Ya con ruido Con todo Todo lo demás Bueno, pues ahí está Total Y usted nada más opera Aquí en esta zona, ¿no? Sí Bueno, pues ahí está Muchas gracias Ahí están todos Ahí están También para que Vayan con el compañero Pues ahí está Lo que nos platican Los vecinos Los taxistas Los dueños Los operadores De taxis Que se vinieron A manifestar Que están Pues en descontento Porque Pues las calles Están en pésimas condiciones Vean nada más aquí ¿Cuánto te gastan Más o menos Por una reparación De una llanta? La mala pura llanta Te sale como Casi mil doscientos Mil doscientos La mala pura llanta Ajá Las apartas La suspensión Es una lama Unos cinco mil Seis mil pesos De toda la parte De la suspensión Y eso sale de ti ¿Va? No del dueño Del carro Depende Porque hay de cuenta Ahí lo que pasa Que lo manejan ellos De la forma De que anda uno Manzano Y todo eso Ok En realidad Le afecta a uno Siempre Si pues a tu bolsillo Directamente El patrón Quiera o no Él le cae su moneda Y él ya de ahí No toca nada Yo ahorita el sábado Caía un hoyo Volé la llanta La tuve que pagar Nueva Te volaste la llanta 1200 La llanta La pura llanta Nada más Más aparte Todo lo demás Orquilla Todo eso Violeta Todo ¿Dónde fue aquí En esta parte? Fue aquí En Ara En Ara En un hoyo En una alcantarilla Que no tenía tapa Y te fuiste Y todo lleno de agua Imagínate ¿No viste nada más Taca? Nomás un madrazo Y ahí se rompió la llanta Y bien un codido Todo Ustedes operan aquí En esta zona Nada más Toda esta zona Loma 4 Todas esas cosas Tejería Todas las calles Están para llorar Para llorar Y siempre le afectan A uno ¿Loma 4? ¿Loma 4 también? Loma 4 Son grandes ¿Más que estos? No Ahí caben Tantas rodillas Sí Mínimo las 15 Y andas Se las andamos llevando Aquí Más bueno Loma 4 El río Tajo Es la calle Más peor Que se puede imaginar La Cotalpan Creo que es La Cotalpan Y Último Emperador Son las principales ¿No? Que están para Llorar Bueno Pues ahí está ¿Qué le queda a uno Más que? ¿Desde cuándo eres taxista Hermano? Tiene nueve años Nueve años ¿Y nunca habías visto Tan feas las calles? Sí Pues sí Están de cuenta Si estaban Pero no Tan como ahorita Están destrozadas ¿Verdad? Están destrozadas No Ya el gobierno No hace nada Por echarle el paro A uno Yo tengo que ir Ya para allá Y para acá En una A los libras Uno Y calles en dos Exacto Ahí ya no se puede Hacer más Perfecto Pues ahí está Gracias Ahí está lo que nos comentan Algunos Tu carro ¿Cuándo lo metiste hermano? Tu carro Fue hace como Como veinte días apenas Allá en En Río Medio 4 O sea que pegadito aquí ¿No? ¿Qué te llevaste? La caja La caja De dirección En Bache Más aparte la mano de obra Aparte son mil doscientos O sea una de las notas Que tiene que salir de tío Perfecto Ahí está Gracias amigo Ahí está lo que nos comentan Y bueno estas calles Se inundan normalmente En las lluvias Y aquí hay unos cuantos hoyos Pero más adelante Hay más 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 hoyos Y pues son un grupo importante De taxistas De vecinos De comerciantes O sea no todos están aquí Porque algunos tienen que trabajar La mayoría son los taxistas Que bueno pues están preocupados Por los gastos Que genera Pues perder una llanta La reparación Este Llevarla acá Por ejemplo aquí hay una vulcanizadora Que está perfectamente bien colocada Porque sabe que aquí Le va a caer chamba Casi todos los días ¿No? Casi todos los días Y a cada rato Con estas calles Pues Paz Paz Lomas 3 y Lomas 4 Si la verdad es que Lomas 4 Si la Las calles principales De Lomas 4 Están También para llorar No no Aquí En esta de Palma Real Nosotros nos ha tocado Bajar por Placotalpan Y la verdad Era una vía alterna Que después Parece cascada Y ya está llena de hoyos Las tapas están robadas La mayoría Y me incluyo Nos subimos luego Bordeamos sobre la banqueta No, no, no Es un desastre Total aquí en esta zona Y bueno Ellos son los que manejan Los que se meten de aquí A veces hacen base aquí En la carretera A veces hacen base aquí En la plaza comercial En cualquiera En la de Aurrerao En la de Chedraui Y de ahí pues Este es su Su área de Su área de De trabajo Como tal ¿No? Entonces Vemos que Que la mayoría Pues le sufre bastante Con estos Que tienen que pagar ¿No? Con estas Refacciones Con estos Y vas a un número Bastante importante De habitantes De esta zona ¿Habitante o taxista señor? Habitante o taxista Permíteme Habitante o taxista Usted de acá Taxista Taxista ¿Cuánto se gasta Un moho ahí Una reventada de llanta En un caer En un bache de estos? Mira La reventada de llanta Anda sobre 950 La más barata Que puedes encontrar En diferentes rincos 1014 950 Pero ¿Cuánto te puedes llevar Entre que pasas Un bache Un tope Y toda Suspensión Amortiguador Róxulas A veces se lleva todo Es un conjunto Sí Y sale de ustedes ¿No? Directamente Sale del bolsillo De ustedes Y no estamos En contra Porque esto se manifestaba A través de los topes Que están haciendo Los vecinos Y no es en sí El que pongan topes Sino de cómo los pone Son unas bardas A veces Son unas bardas Entonces También dañan vehículos Y ya no ponen el tope Sino cierran toda la calle Además Además de los baches Tienen que llevar Los topes Bueno Ustedes aquí están En esta zona De Ara De Palma Palma Real Y Río Medio Lomas de Río Medio Lomas 4 Lomas 4 Perfecto Que vienen de aquí De esta zona Y van a Plaza de acá Y van hasta allá Perfecto Bueno pues ahí estamos Un grupo Como unos 50 Taxistas Más o menos Como 40 Como 40 50 va Va que va Gracias Gracias ahí a los A los compañeros taxistas Que nos comentan Pues la situación Ellos estaban Realizando un bloqueo Pero bueno pues ya Dialogaron con autoridades De tránsito Y transporte Público Para poder Pues liberar La circulación Ellos llegaron A este A este acuerdo Y bueno pues ya Hemos platicado Con algunos de ellos Quien nos mencionaba Que nos mencionaba Que se gastan Una buena lana Un dinerito Importante Y pues Si ellos Son los taxistas Imaginen las personas Que pasan todos los días Aquí en esta zona También ellos se gastan Bastante dinero Porque esto está lleno de baches La verdad Aquí pasar Cuando es lluvia La verdad Está muy muy fuerte Porque puedes caer En cualquier momento En uno de estos baches Este La calle Tlacotalpan Que es la La que está subiendo Subes De hecho La calle principal También está muy fea Subes Y después Te puedes ir Hacia la izquierda O hacia la derecha La derecha Tlacotalpan Ahí es donde está La rotonda Principal ahí De Palma Real Y esa calle Está totalmente destrozada De una buena vialidad La verdad Hasta hace un tiempo Pero pues Entre el agua Y la falta de mantenimiento Totalmente destrozadas Pues ya hemos hablado Aquí con algunos De los taxistas Que se encontraron Manifestándose Ya el bloqueo Ya se retiró Que era lo que nos reportaban Pero Bueno pues Imagínense Ellos Este Pues están Inconformes 1200 Una llantita Lo mínimo Que le puede costar Una llantita Porque a veces No es repararle El pinchazo A veces Es comprar la llanta Porque se reventó Porque se quebró Porque se rompió Y ya no tiene No tiene reparación Como tal ¿No? Un gallito Le cuesta 500 600 pesos Pues vea Aunque Vaya No necesito grabar Toda la calle Me mencionan Que grabe toda la calle Pues nada más Aquí está una zanja Que está como un trabajo Que dejaron a medias Porque no lo taparon Y aquí se ve De este lado También este tipo De trabajos Ahí se ve No vamos muy lejos Ahí está Aquí se ve De aquel lado también Antes de llegar A las vías De hecho aquí En la carretera federal También bajando El puente de Amapolas Hay otro bache También fuerte De hecho ahí Se cayeron ya Y bueno Pues esta vialidad Es este Como todas De hecho veníamos Ahí por Madre Selva No Madre Selva Creo que se llama La calle Y bueno pues Está llena de baches También vea Ahí está Otro hoyo Este es un perrito Y este es el hoyo Ahí se ve Pues bueno La verdad es que Han dejado caer Muchísimo la ciudad Y por eso La gente pues Tiene que manifestarse Para que Vean que no están conformes Que no son conformistas Que no se quedan callados Sino que bueno pues Finalmente Tiene que Que salir la queja Como tal Hay un saludo A todos los que nos ven Pues bueno Hay la información Aquí platicábamos Con algunos de los vecinos Y estos son algunos Y estos son algunos De los bachecitos Con los que nos encontramos Pues ahí está la Aquí están Este también vecinos De esta zona Quienes bueno pues También piden lo mismo No porque pues A ellos les afecta Directamente Luego pues ellos Tendrían que caminar Si no hay un taxi Que los lleve Que les cobre la mínima Que les cobre No sé 40, 30, 50 pesos Pero a veces La gente no quiere pasar Los mismos taxistas Porque Imagínese Que este Pues tenga usted El riesgo De dañar su vehículo Sale más caro La reparación Que dar el servicio Como tal Entonces por eso Muchas veces Los taxistas Ya no quieren ir a lugares Ya no quieren ir a sitios Ya no van a algunos Algunas colonias Porque las calles Están muy feas Aparte Déjese Déjese de la inseguridad Sino que también Bueno pues Está Está este ¿Cómo se llama? La situación de las calles La inseguridad La situación de las calles Pues bueno Ahí la información Ahí ustedes escucharon Lo que les cuesta A los compañeros taxistas A los compañeros taxistas Lo que les cuesta Una reparación Gracias por las estrellitas Poquitas pero Se agradecen Poquitas pero Es bonita la intención Y bueno Pues estamos al pendiente Ahí seguiremos Al Recorriendo la ciudad Con lo que suceda Hoy en día Que pues la mayoría Son Quejas en contra De las autoridades Por el mal estado De las calles Por la falta de servicios Por la falta de atención Y bueno pues Esperemos que Pues se pongan las pilas Digo ya Ya es tiempo ¿No? Ya Ya no hay excusa No hay excusa Ya no hablo Lo han hecho Para hacer Os No me Os Os T templos Los Desde el Son Po S Gracias.